Expo Jardín del Colegio Yapeyú, primeras imágenes. Muy bien Roxana, hoy estamos con las expo de Salas de 5, en donde los niños, nuestro tema es San Martín, seguimos tus pasos. Ellos van a comentar, a mostrar y a compartir todo lo que aprendieron en este tiempo sobre las unidades didácticas respecto a San Martín. Pero San Martín, nuestro héroe, San Martín Niño, la infancia de San Martín, ¿dónde fue su infancia? En Yapeyú, por ejemplo, y comparaban con nuestra ciudad de Corrientes, respecto a qué río había en la ciudad de San Martín Niño, en Yapeyú, y qué en Corrientes. Bueno, todas esas comparaciones, similitudes y diferencias también respecto al suelo, respecto a la misma historia de San Martín Niño y la niñez de nuestros niños del colegio. Seguramente lo disfrutan mucho, estamos hablando, a pesar de las diferencias de tiempo, de una misma edad. Sí, aparte los niños están tan motivados, tan entusiasmados, que con pasión cuentan la infancia de San Martín, quién fue su niñera, su mamá. La verdad que sorprenden, inclusive a quiénes eran sus abuelos. Separaron en dos expo, los más chiquitos y aparte la sala de cinco. Sí, así es, si bien el mismo tema, la misma unidad didáctica, pero obviamente para la sección de tres y cuatro, en forma particular, digamos, y bueno, cinco un poquito más grandes, o sea que los contenidos fueron un poquito más complejos, ¿no? Con mucha actividad en estos últimos días. Sí, así es, bueno, nosotros estamos finalizando con el tema de las expos, tenemos las clases abiertas de computación, de inglés, y bueno, se nos aproxima ya fin de año, así que a prepararnos con todo. Pero antes, el 25, tenemos la fiesta de la familia, porque este mes es el mes de nuestra familia, la familia del colegio y las familias todas, ¿no?